Como te hemos dado parte puntual en La Verdad Noticias, el ex novio de Frida Sofía, Christian Estrada está esperando a su primer hijo con su novia cerca, y ambos presumieron en sus redes sociales la revelación del sexo del bebé. Fue hace unas semanas que la pareja confirmó en redes sociales que estaban esperando a su primer hijo, y el ex participante de Guerreros 2020 aprovechó para enviar una cachetada con guante blanco a la hija de Alejandra Guzmán. Esto debido a que el famoso pudo haber tenido su primer hijo con la nieta de Enrique Guzmán, sin embargo hubo un aborto de por medio, por lo que Estrada comentó en sus redes que no cualquiera tiene lo que se necesita para ser mamá. Ahora el influencer hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para compartir fotos en las que revelan que su hijo será un varón, y ambos se mostraron más felices que nunca, pues parece que es lo que esperaban. Christian Estrada estalló de emoción al saber que su hijo sería varón Christian Estrada recibe felicitaciones sus amigos en el mundo del espectáculo, así como sus fans, aprovecharon la oportunidad para felicitar al también actor, y no dejaron de enviarle la mejor de las vibras para lo que queda del embarazo. ¿Crees que Christian Estrada sea una gran figura paterna? Dinos tu opinión en los comentarios, y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado! ¡Let's Block Ads! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.